Las risas de la gente triste, el portal del comercio, el sonido de la lluvia en la lámina, las calles de tierra, la feria. La noche en el pasado 27 de julio se estrenó el segundo anuncio de Guatemorfosis, mensaje que lanza el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona junto a Pepsi, con el fin de inspirar a todos los guatemaltecos a transformarnos en una cultura de actitud positiva hacia nuestro país. En su primera parte, Guatemorfosis se enfoca en el país, su belleza, sus contrastes y sus paisajes, con el fin de motivar la valoración de nuestra tierra y nuestra gente. Esta nueva etapa consiste en un mensaje dirigido al individuo, y utiliza el ejemplo de Ricardo Arjona como un guatemalteco que ha trascendido, luchando y persiguiendo sus sueños. La filmación se llevó a cabo en los lugares y situaciones que marcaron la vida del artista en Guatemala, y lo llevaron al lugar que ocupa hoy como uno de los mayores exponentes de la música internacional. Para conocer más sobre guatemorfosis y poder opinar, visítanos en www.pepsimundo.com La parte de ti es apostarle a Guatemala.